Jesús Manuel nos pregunta vía Facebook ¿Es bueno correr después de ir al gimnasio? Voy al gimnasio de 3 a 4 veces a la semana Espero tu respuesta, muchas gracias Mira hermano, primeramente no me das mucho detalle No sé si estás intentando ganar masa muscular o perder peso Unas variantes que entrarían y pondrían en juego un poquito respecto a la pregunta Pero en general, lo mejor es tener dos sesiones diferentes O sea, si vas al gimnasio en la mañana, hacer tus pesas Hacer el cardio en una sesión diferente en la tarde para tener tu máximo rendimiento en las dos sesiones Pero seamos realistas, mucha gente no tiene el tiempo para ir dos veces al gimnasio Entonces, puedes hacer tranquilamente esto Puedes hacer tu sesión de pesas en el gimnasio una hora Y después de eso, hacer 15 minutos de cardio intenso Pero recuerda esta palabra, intenso O sea, esos 15 minutos dedícalos a hacer intervalos de alta intensidad si deseas O simplemente trota en una velocidad que te permita esforzarte al máximo por esos 15 minutos Eso es lo mejor que podrías hacer si solo tienes una ventana de tiempo corta Si tienes la oportunidad de poder hacer ejercicio dos veces al día Lo mejor sería, obviamente, en diferentes horas Eso es todo por este video Es parte de un nuevo segmento de video respuestas Si tienes una pregunta, déjala abajo en los comentarios Para poder darte una video respuesta Mándamelas a mi Twitter o mándalas también a la página de Facebook Así que eso es todo por este video Nos vemos pronto, un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!